El 8 de septiembre, el sábado 8 de septiembre a las 14 horas vamos a dar inicio al curso de timoneles y conductores náuticos conjuntamente con el Club Irapitá en las instalaciones del Club Irapitá. Los primeros pantallazos con los que se va a encontrar la persona que viene a realizar este curso es la inserción en el medio acuático. Esa es la iniciación, es un curso de iniciación en el medio acuático en el cual se le enseña a la persona a ingresar al mismo de una manera segura, a través de procedimientos. Una vez finalizado el curso, la persona se va a encontrar apta para poder sacar una certificación en la Prefectura Naval. Lo primero que se le enseña a la persona es cómo está construida la embarcación, el vehículo y cómo utilizarlo, cómo utilizar todos los elementos que tiene este vehículo. Después se le incluye reglamentación, meteorología, control de avería e incendios, navegación y de esa manera, a través de una forma de parciales y finales, se logra transmitir el conocimiento. La experiencia nos indica a nosotros y a todos nuestros alumnos que el carnet te puede habilitar, pero tenés que estar capacitado para proceder de distinta manera si te pasa algo en el río. Por ahí uno está más habituado a cualquier imprevisto arriba de un auto, se me pinchó una goma, no sé. En el río vos estás solo y tenés que, como dijo Facu, tenés que saber de lucha contra incendios, de control de averías, de RCP, de primeros auxilios, de supervivencia, para que la mochila que tenga nuestro alumno de conocimiento sea lo más grande posible para poder abordar cualquier tipo de imprevisto a bordo. Es algo que parece hasta ilógico, pero tenemos muchos alumnos nuestros que pudimos insertarlos en el medio náutico sin ser propietarios de una embarcación. Se han acercado, han aprendido a navegar y han conseguido hasta otros barcos que lo han invitado para correr alguna competencia o alguna regata. Al saber que hay alguien capacitado dentro del medio, la gente que se conoce, dice, ¿por qué no venís a mi barco? Y tienen la otra opción también de seguir navegando con nosotros todos los días, sábados, por la mañana. Eso no es un curso, sino que aquellos que quieren seguir navegando y no tienen barco, pueden acercarse y hacemos navegaciones libres. O sea que tener un barco o no, no te condiciona a vos para poder disfrutar de esto. Nosotros tuvimos casi 10 o 12 años dando clase en el Liceo Naval Almirante Storni, a los cadetes de ese liceo. Además competíamos en distintas regatas y estábamos en el medio náutico. Empezamos a ver que, claro, la geografía del río empezó a cambiar, el clima empezó a cambiar, cada vez habían más barcos, ¿sí? La ciudad empezó a mirar un poco el río y empezó a meterse adentro de este lago. Y empezamos a ver en realidad que por ahí faltaba alguien que te enseñe para poder meterte de una manera segura a cualquier tipo de embarcación. Y dijimos, che, a ver, ahí nos picó el bichito de la docencia. La docencia, dijimos, bueno, vamos a dar un curso. En el 2004 arrancamos. Empezamos del boca en boca, de la gente, la gente vino, hizo el curso, se fue muy contenta. Y empezamos a ver nosotros que empezamos a colaborar de forma activa con la seguridad de la navegación dentro de este río que por ahí, para el posadeño, para el misionero, por ahí no sabe apreciar realmente lo que tiene. Y una vez que ingresa a ese medio, empiezan a haber ciertos conflictos, ¿no es cierto? Lanchas que chocan, gente que se cae, gente que se ahoga, digamos que faltaría por ahí. Nosotros mirábamos y decíamos, che, yo quiero prender vela. ¿A dónde voy? Empezamos nosotros. Y al día de hoy, hubo una lancha, y al día de hoy, después de casi más de 10 años, hemos fundado la Academia Náutica Posada como un instituto de enseñanza pública de gestión privada. O sea, estamos apostando cada vez más a dedicarnos a esta actividad de una manera que te abre muchos abanicos de posibilidades, ¿no es cierto? Como conductor náutico, timonel de vela, patrón, esa es básicamente nuestra idea. Con Facundo empezamos la actividad náutica siendo cadetes del Liceo Estorni, allá por el año 95, más o menos, teníamos 12, 13 años. Y ahí conocimos el río, vos imaginate que yo venía en realidad de Monte Carlos, si bien tenemos un río, la actividad de vela no se veía, era la primera vez que yo me subía a un velero. Desde chiquito tuvimos una enseñanza naval, ¿sí? Somos guardiamarinas egresados del Liceo Estorni. Fuimos oficiales de la Armada, después nos incorporamos y seguimos con esta actividad náutica. Para nosotros venir al río y dar clases no es una obligación, es un placer. Y por ahí pensamos en nuestras casas que nos está faltando agua. Estamos mucho tiempo en tierra como que nos está faltando agua. ¿Qué parte ocupa? Muchísima. Creo que es una de las partes que más nos apasiona es estar acá, en este medio. Es sumamente importante para nosotros estar acá. Los interesados que quieran preguntar en qué consiste el curso, pueden escribirnos a través de nuestro Facebook, Academia Náutica Posadas, por mail, academianauticaposadas.gmail.com y si no, dirigirse directamente el sábado 8 de septiembre a las 14 horas al Club Irapita. Esta es una actividad que estamos desarrollando en conjunto con el Club Irapita. Tres meses dura el curso, ¿no es cierto? Son 12 clases, aproximadamente tres meses.